volcán acatenango es uno de los 37 volcanes de guatemala uno de los más visitados y también uno de los más difíciles este volcán es para todos sin embargo a través de este entrenamiento buscamos que más gente lo pueda vivir se la pueda gozar y que lo experimente en la mejor forma no vamos en cero ya tenemos la experiencia y esperemos que nos haya servido todo lo que trabajamos hemos hecho tres gays preparativos fuimos al barretal luego fuimos a corazón de agua y de último terminamos en las nubes tres momentos en comunidad que practicamos y aparte estuvimos estrenando desde casa y hoy se van a ver los resultados de eso un programa diseñado por pancho y por todo el staff de happy people para poder subir de la mejor manera catenango y y y y y y y y Gracias por ver el video.